¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, en este día un poco nuboso y lo de nuboso lo indico porque hablaba con mi invitado si eso nos va a afectar un poco. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué nos va a afectar? Hombre, porque es que mi invitado es Miguel Palomares, director del aeropuerto. Muy buenos días. Muchísimas gracias por venir aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Antes de entrar en temas técnicos y esos que nos animen de nuestro buen funcionamiento del aeropuerto, le va a parecer la pregunta un poco tonta, pero ¿por qué los directores de los aeropuertos son siempre tan jóvenes? Pues eso, lo mejor es que lo pregunte a mis jefes, porque ellos son los que desviven. Bueno, Melilla es un sitio que tiene muy buena prensa en cuanto a que es un aeropuerto. No es excesivamente grande, pero sí tiene una operación bastante regular, con compañías importantes, sí tiene un volumen de pasajeros relativamente importante y eso hace que sea un buen sitio para formar a nuevos directores. La verdad es que sí, en el mundo del periodismo también pasa. Dicen que es una de las mejores escuelas estar aquí en Melilla. Denos un minuto, porque vamos a hacer un pequeño repaso de los informativos de las noticias de ayer, que en cierto modo nos afectan también a hoy. Comenzamos. La diputada del Grupo Popular, Paz Velázquez, recordamos, denunciaba ayer que durante la Comisión de Economía y Políticas Sociales, la propia consejera, Francisca García Maeso, admitía la existencia de un informe muy crítico, con ella admitido por los veterinarios de la ciudad. Ya saben, estamos hablando de los famosos perros con rabia. Le ha pedido, por tanto, la diputada del Grupo Popular, a la consejera, que limita porque cree que está haciendo peligrar la salud de los meridenses con su gestión del ya famoso brote de rabia. A su vez, la consejera de Salud Pública y su propio director general destacaban que no se ha puesto en ningún momento en peligro de la salud pública, de los ciudadanos, ante los casos de rabia que se están dando y que se ha actuado siguiendo un protocolo establecido. García Maeso incluso quería trasladar un mensaje de tranquilidad ante tanto ruido generado por parte de la oposición y de querer usar este asunto de forma política. En el tema, en cierto modo, también sanitario, buenas noticias en cuanto a la situación epidemiológica del COVID. Los casos activos siguen siendo altos, pero ya descienden por debajo de los 700. Volvemos a recordar que hace apenas 3-4 semanas eran casi 2.800. Todo esto ayer, en una jornada por fin sin fallecidos ni ingresos hospitalarios, algo que hace tiempo no ocurría. De hecho, dos de las tres personas que llevan días en la UCI han salido ya de esta unidad, afortunadamente, en la que queda solo un paciente COVID al que deseamos también una pronta recuperación. Indicarles que hoy es el segundo y último llamamiento de esta semana para repescas de la vacunación pediátrica para niños. Los niños de 5-11 años son con segundas dosis pendientes o que quieran recibir la primera, podrán hacerlo en el Centro Reina Victoria Eugenia en horario de 4 a 7 de la tarde. Repetimos, de 4 a 7 de la tarde. Por la mañana, no obstante, habrá repescas a partir de los 12 años. En lenguaje sindical, la presidenta del CESIF visitaba ayer el arranque de este programa de televisión merilla, desde donde denunciaba la carencia de profesionales sanitarios que arrastran la ciudad desde hace mucho, mucho tiempo. Acusa a la ingesa de ofrecer, por ejemplo, contratos de tres meses que disuaden a muchos médicos y enfermeros. Ha pedido, por tanto, que estas ofertas sean mínimo de entre 6 y 12 meses. Eso sí, lo ha pedido sin respuesta alguna por parte de la ingesa. Y acabamos indicando que el gobierno local presentaba una batería de actividades para conmemorar, dentro de poco tiempo, el 8M, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Durante todo el mes de marzo se van a desarrollar eventos culturales donde abundará la poesía, el teatro o el debate sobre la corresponsabilidad y la conciliación laboral y familiar. Este año sí se celebrará la tradicional carrera de la mujer y los actos en general serán, pues eso, al aire libre. Bueno, seguimos con Miguel Palomares, vamos a hablar de nuestro aeropuerto que ya tiene sus 50 y pico años, porque los 50 los cumplió en los 69. A título personal, ¿qué se siente cuando uno es director de un aeropuerto que, si mis cálculos no fallan, es el único aeropuerto de la Unión Europea que está en el continente africano? Sí, quitamos los aeropuertos insulares de Gran Canarias, pero eso, son insulares. Porque la verdad es que, una vez más, Melilla y Ceuta, Ceuta y Melilla, somos particulares en todo. Y la verdad es que lo organizas, y es cierto, es el único de toda la Unión Europea. Bueno, pues la verdad es que estoy encantado, ¿para qué voy a mentir? Para mí es un paso personal importante, aparte de la chanza que le puedes hacer a los amigos diciendo que es una persona que ha vivido en dos continentes, aparte de eso, creo que es un aeropuerto muy importante, además, no solo es un aeropuerto que esté en el continente africano, sino que además es un aeropuerto que está muy vinculado a la ciudad, es muy importante para la ciudad. Es algo que crea una gran conexión con la gente de Melilla y crea gran interés. Y eso siempre, personalmente, no solo es un desafío, sino que además es un orgullo. En esto que usted llega, y prácticamente llega coincidente, también qué suerte, con el COVID. Y eso lo cambia todo, a nivel mundial, además, no solo a nivel ni nacional ni local. ¿Cómo se vivieron esos momentos en los cuales, insisto, todo esto a nivel nacional, pasó en todos los sitios, pues el aeropuerto estaba casi cerrado, el puerto también, pero con la singularidad de que usted sabe que el aeropuerto y puerto en Melilla no solamente son unas construcciones que nos comunican con el mundo, es que son, como siempre dicen los políticos, nuestras carreteras. Y claro, estaba todo parado. Bueno, en el caso del aeropuerto lo que ocurrió fue que nosotros seguíamos abiertos, pero solo estábamos abiertos para vuelos a ambulancia, para llevar las pruebas, las preciosas en aquel momento pruebas del COVID, para poder llevarlas a la península y que allí dijesen cuántos positivos había. En ese momento lo que pasó fue que el aeropuerto era más importante todavía que nunca, porque era el único cordón umilical que había con la península para cualquier tipo de evacuación médica, para cualquier tipo de pruebas que se tuviesen que llevar, etcétera, etcétera. Entonces fue más importante todavía, si cabe, que en ocasiones anteriores. Así que desde el punto de vista de AENA era primordial mantenernos en nuestra posición, seguir dando el servicio en la medida de lo posible, intentando dar todas las garantías de seguridad, no solo a las personas que viajaban, que en ese caso eran médicos y cosas por el estilo, sino también a nuestros trabajadores. Uno que es un poco mayor, solo un poco, recuerda el aeropuerto hace más de 30 años, que era, no sé si lo han visto en alguna fotografía, muy bonito, era también, tenía apenas tres o cuatro vuelos al día, con aquellos de Jabila, me acuerdo, los llamaban los mosquitos, a los otros los llamaban la quiniela, porque había 14 pasajeros, Sí, sí, 14, 15 pasajeros. Entonces tenía incluso una especie de bar lleno de una especie de zona jardinada, donde la gente iba a tomar un café mientras veía despegar los tres o cuatro aviones que venían o iban. Que yo recuerdo, ha habido hasta tres transformaciones importantes, ampliaciones, del aeropuerto, incluyendo la de la torre de control. ¿Cómo estamos cúbicamente hablando? Cuando hay un buen año, ¿cabemos todos? Bueno, realmente el aeropuerto tiene capacidad suficiente para la acogida de vuelos que está teniendo actualmente y el número de pasajeros actual. Si vemos los datos del último DORA, que el DORA es el documento de regulación aeroportuaria, que es, digamos, nuestro marco regulatorio en los próximos cinco años, la aproximación de pasajeros llega a 750.000 al año. Hay que tener en cuenta que eso es una aproximación lineal de todo el tiempo que tenemos el aeropuerto abierto, lo que quiere decir que al final nosotros trabajamos con las aerolíneas para que no, por hablar de una manera un poco más vulgar, para que no pongan todos los vuelos en la misma hora. El aeropuerto está abierto muchas horas y hay horas donde no hay vuelos. Intentar distribuir esos vuelos a lo largo de todo el horario operativo de manera que no haya una sobresaturación de la propia infraestructura. No tiene sentido que a las ocho de la mañana superemos nuestro volumen máximo posible de vuelos y luego resulta que a las diez de la mañana no hay nadie durante seis horas. No tiene ningún sentido. Hay que mantener una línea continua de flujo de pasajeros. No había caído en ese punto de vista, pero pongamos un buen año. El año bueno fue el 19, justo antes del COVID, estamos recuperándonos. Corríjame, creo que fueron algo así como 438.000 pasajeros, un porcentaje de tonelaje importante también y casi 10.000 vuelos, 2.000, 9.300, 9.400. A una medida de 26 al día, que no es poco. Bueno, habrá días más fuertes y días... En ese momento, en esa situación, y ojalá vuelva, porque eso siempre es positivo, ¿hay una capacidad suficiente en el aeropuerto para funcionar con una calidad de rapidez o en un momento determinado se necesitaría algún tipo de ampliación? Me refiero de la terminal, no de la pista. Bueno, de hecho, en 2019 se hicieron una serie de encuestas de calidad que hacemos todos los años. Es una cosa que, de hecho, hemos recibido un premio por continuar haciéndolas en el COVID. Durante el periodo del COVID, esas encuestas avalaron que la gente estaba contenta con el aeropuerto, porque de hecho fuimos el aeropuerto, por tamaño y zona, mejor valorado. O sea, que el aeropuerto está preparado para ese tipo de operación y ese volumen de operación. O sea, que a ese respecto nosotros estamos preparados para lo que haga falta. Eso no quiere decir que no sigamos monitorizando el volumen de pasajeros que tenemos para que, si fuese necesario, hacer algún tipo de actuación. Si bien es cierto que las consideraciones de calidad que teníamos en 2019 no eran equivalentes ahora. Ahora, el no guardar una distancia interpersonal de dos metros ya nos resulta extraño o nos resulta incómodo, cuando en 2019 a lo mejor no era tan raro estar a menos de dos metros. Entonces, respecto a eso, sí es verdad que en nuestras encuestas de calidad se ha visto que la gente no se siente tan confortable como se sentía en 2019 y sobre esa línea estamos trabajando. Estamos trabajando con planes de calidad, horizontes temporales cortos para poder ir haciendo pequeñas transformaciones en el aeropuerto que den un poco más de espacio y más sensación de espacio también al pasajero. La clásica pregunta, que es un clásico ya, es algo así como si no lo que la pregunta me echan. Bueno, se puede o se debe ampliar la famosa pista. Además, la pregunta es doble. Primero, ¿es realmente necesario para que aterricen esos aviones que nos dicen que podrían aterrizar? Una 319, una 320 o un 737 Boeing. ¿Y se podría, desde el punto de vista jurídico, administrativo, legal? Y ya no sé si hasta político, porque ya no sé si meterme en ese ver en general, porque claro, no sé hasta qué punto los aviones necesitarían para el tema. Y el S, parte del aparato, tendría que estar en Marruecos, un país que, sin entrar tampoco en ámbito político, las relaciones son correctas, pero no muy buenas. No lo sé. ¿Merecemos realmente una pista más larga o con lo que tenemos es suficiente? Bueno, actualmente, como he dicho antes, tenemos huecos en nuestro horario operativo para permitir operativa de más vuelos del tipo actual. En cuanto al propio crecimiento físico de la pista, ya lo he comentado varias veces, pero lo vuelvo a comentar, estamos en un proceso de cambio de categoría. El cambio de categoría lo que supone es que nosotros, administrativamente, pasamos de tener una distancia de pista determinada a tener un poco más de distancia de pista. Pasaríamos de una categoría 2 a una categoría 3. Eso actualmente lo que supone es que la propia pista físicamente no se alarga en pavimento, sino que las distancias que declaramos las declaramos de otra manera para ganar esa distancia. Eso lo que nos permite es pasar de tener vuelos ATR-72 en exclusiva dentro de esa categoría a poder coger toda la categoría 3 de todas las aeronaves que pueden volar. Es cierto que dentro de esa categoría 3 no hay grandísimas aeronaves que puedan venir al aeropuerto, pero sí es verdad que los A3-18 y los A3-19 sí podrían venir. ¿Uri Embraer, por ejemplo, también? ¿Los brasileños? En un Embraer 145 no, porque necesita una categoría superior a esa, pero se podría limitar de peso, pero eso es otra historia. Conlleva otros pasos. Es decir, este paso primero no lleva a que traigan un Embraer. Lo que sí es importante también es para aviación privada y ejecutiva. Eso sí permite gran cantidad de vuelos de aviación privada y ejecutiva, que es otra reclamación que se lleva haciendo un tiempo en Melilla. Entonces, la pista estamos transformándola administrativamente para poder llegar a eso. Es un proceso que es largo, supone presentar mucha documentación a esa y lleva un tiempo. En cuanto a si físicamente se puede ampliar la pista, hasta la frontera, desde el final de nuestra pista hay sitio. Y eso es una cuestión de invertir en esa pista. El problema es que entender un aeropuerto como una superficie pavimentada donde despegan y aterrizan aeronaves es un error. Vinculada a esa superficie pavimentada hay una serie de planos teóricos donde no se puede invadir esa superficie. Es decir, no puede haber antenas, no puede haber edificios, porque tienes que proteger a esa aeronave que realiza la maniobra. Si a eso le sumamos que la maniobra tiene que estar dentro del territorio nacional, no puede pasar por territorio marroquí, pues ya son demasiados impedimentos como para que sea algo sencillo de aumentar la pavimentación de la pista. En su momento, cuando ya se repavimentó y se aumentó la pista, se llegó al límite posible. Entonces, ahora es complicado poder aumentar eso sin una negociación internacional. Otro clásico, es posible, y cabría decir más, es necesaria realmente la posibilidad de tener vuelos nocturnos, que por cierto, haberlos aislos. Cuidado, porque a veces con los horarios que tenemos en Navidad, cuando cambia el horario y se hace de noche rápido, o cualquier avión que llega con retraso, se ven con normalidad, con mucha regularidad, y no me refiero a los típicos aviones de emergencia que ven por algún órgano al hospital, que también los hay a las 2, 3 de la madrugada, sino puedes ver perfectamente aviones a las 9 y media, 10 de la noche, en un mes de noviembre, diciembre, que acerican y despegan por la noche, sin problema alguno. Es viable. Los vuelos nocturnos son viables y, además, como dice, son vuelos que se hacen normalmente. Suele ocurrir que hay vuelos nocturnos. La realidad es que, desde el punto de vista de AENA, nosotros estamos a la espera de que alguna aerolínea realmente quiera ejecutar esos vuelos en esos horarios. Y son ellos los que nos tienen que presentar un plan de negocio, y, entonces, pasaríamos nosotros a analizar si esa posibilidad es viable. Hay que tener en cuenta que abrir por la noche o abrir el horario operativo supone unos gastos adicionales que tenemos que tener en cuenta. Y, en ese momento, decidiríamos si abrimos por la noche, si no abrimos por la noche, las razones. Es decir, no tiene sentido que nos muevan los vuelos de las 2 de la tarde a las 10 de la noche y seguir abiertos a las 2 de la tarde, por ejemplo. No ha sido el caso porque nadie ha presentado ningún plan de negocio. Pero siempre hemos defendido que, una vez nos presenten un plan de negocio con nuevos vuelos en esos horarios fuera de nuestro horario operativo, pues lo analizaremos como hacemos siempre. Evidentemente, las mercancías, en un porcentaje impresionante, entran por el puerto. Bueno, esas son las lamentaciones continuas y constantes del presidente de la Uribe Portuaria, que desde que empezó el COVID se cerró la aduana comercial, el hombre está apenado constantemente por la pérdida económica. Pero también entran mercancías por el aeropuerto, aunque en un porcentaje mucho menor, más rápidas. ¿Cuáles son estas mercancías que suelen entrar, aparte de las maletas, con necesidad perentoria? Porque, le iba a decir lo de la prensa, pero últimamente ya no llega mucha prensa. De hecho, no llega ninguna prensa. No, normalmente suelen ser cosas, para que vuelen un avión hay que tener en cuenta que poner mercancía en el aire cuesta mucho dinero. Entonces, al final tienen que ser cosas que necesiten, por fechas de caducidad o cosas similares, tienen que ser cosas muy rápidas. Lo que hemos comentado en las pruebas del COVID, por ejemplo, es algo que se caduca en un tiempo determinado y necesitas llevarlas hoy y tienen que llegar en dos horas a Málaga o a donde tengas que llevarle. Esa es la primera opción. Y la segunda son cosas de alto valor añadido. Cosas que realmente valgan mucho dinero y llevarlas en un vuelo no te suponga una diferencia. Esas son las dos cosas que suelen ir en los vuelos de Melilla. No sabría parametrizar exactamente el tipo de carga que suelen llevar. Eso es mejor que se lo aclare la gente que lo lleva, que es o bien la propia compañía o bien el agente que les monta la carga, que es Maresa, que es una empresa que está en varios aeropuertos de España. En un tema más íntimo, para los propios melillenses, siempre somos un poco llorones y les decimos a nuestros vecinos de Ceuta que tenéis mucha suerte porque estáis cerca de la península con nuestros 15 o 20 o 25 ferries. Y ellos nos dicen que estáis más lejos, con menos ferries, pero tenéis el aeropuerto. Y cuando te das cuenta y tienes un poco de empatía, sabes que tienes razón, que ellos tienen razón. Porque con nuestro aeropuerto, pequeño o no, te puedes unir directamente, por ejemplo, con Málaga y con Madrid, a veces con Barcelona, que son aeropuertos internacionales que te conectan con el mundo. Doy fe de ello, de que puedes salir de Melilla en una hora determinada y aterrizar al cabo de unas horas. Quien te dice París, te dice Londres. Quien te dice Londres, te dice Dubái. Quien te dice Dubái, te dice Sydney, aunque sea el día después. Así que, ¿qué se siente siendo el máximo responsable de un aeropuerto? En el cual, realmente, y vuelvo a usar un poco el término de, es una carretera hacia el mundo, es nuestra carretera hacia el mundo, dentro de nuestros modestos tamaños. Es curioso que para el tamaño de Melilla, la población que tiene, que son aproximadamente 85.000 habitantes, el volumen de conexiones que tiene. Es entendible, pero es sorprendente cuando vienes de primeras que no conoces Melilla y es sorprendente la cantidad de conexiones que tiene. Como he dicho antes, yo estoy encantado de gestionar una infraestructura así. Es muy diferente a estar en otros aeropuertos y creo que es, o sea, para mí es muy importante y además se ve claramente que es muy importante el aeropuerto para todo el mundo en la ciudad. Entonces, hay una conexión muy especial entre el aeropuerto y Melilla que en otros sitios no ocurre. En la península, si tú vives en Almería y no tienes conexiones a un sitio determinado, pues cogen el coche y se van a Sevilla o se van a Murcia o se van a Málaga. Aquí no tenemos esa posibilidad. Entonces, hay una conexión especial, la gente está especialmente atenta. Bueno, de hecho, esta entrevista es un ejemplo del interés que hay por el aeropuerto, por ver qué pasa con el aeropuerto, qué dice el director. Y yo la verdad es que me siento encantado porque me siento querido y respetado por la sociedad melillense. La verdad es que sí. Yo no me imagino, por ejemplo, que nadie entreviste en Madrid al director del aeropuerto de Madrid, el antiguo Barajas, a tu anadolfo Suárez, no porque no sea importante, es fundamental. Pero es esa máquina que está ahí, que no se le da la importancia que merece, porque la merece y que casi siempre solamente se le llamaría por algún tema sindical o algún drama terrible que hubiera, que habría ocurrido. Pero no, el aeropuerto y nuestro puerto son algo como muy nuestro, muy nuestro. Bueno, como entiendo que es un aeropuerto de relativamente pequeño tamaño, le pasa como a todo el mundo, en la televisión, en otras empresas, todo el mundo se conoce. ¿Cómo se lleva una empresa relativamente pequeña? ¿Cuántos son? ¿Cuántos dependen de AENA? Pues de AENA somos 29 trabajadores, pero luego hay que tener en cuenta que tenemos empresas de limpieza, tenemos empresas de seguridad, podemos andar entre gente que entra y que sale por encima de los 100 trabajadores, al final. Sin incluir la Guardia Civil, que están ahí. Sin incluir Guardias Civiles, Policías Nacionales. Y bueno, ¿cómo se lleva una empresa de este calibre? Porque claro, un director de un aeropuerto es, entre comillas, un empresario, es un gestor. ¿Qué es un gestor? Bueno, la verdad es que nosotros, como trabajamos en una red, hay muchas cosas que nos vienen impuestas como normalización de toda la red. Además, estamos en un marco normativo muy estricto, con unos procesos de sostenibilidad muy importantes, con unos procesos de calidad y de seguridad muy importantes. Entonces, hay muchas cosas que nos vienen, ya no impuestas, pero que están regularizadas para toda la red. Y eso facilita ciertos aspectos. En cuanto a la coordinación, exige mucha más coordinación que en otros aeropuertos, porque al final hay que coordinar a mucha gente y es necesario que todo el mundo reme en la misma dirección. En el caso de Melilla, tengo que decir que no he tenido ningún problema con absolutamente nadie del aeropuerto. Todos están muy vinculados a la tierra, muy vinculados al aeropuerto. La mayoría son incluso de Melilla y entienden perfectamente el aeropuerto, entienden al ciudadano melillense, entienden al pasajero. Yo creo que de los sitios existentes, Melilla es uno de los mejores sitios para trabajar. Bajo mi punto de vista es un sitio muy cómodo, todo el mundo es muy cercano y pasando por el paseo marítimo los ves a todos. O sea que puedes hacer reuniones un sábado por la mañana mientras paseas al perro, no hay ningún problema. Aina empieza a recuperarse de estos años tan difíciles. Tengo entendido que ha perdido el año pasado, me parece, unos 60 millones de euros, que es una gran cantidad, pero mucho menos que el año anterior, que fue el gran mal año. ¿Cómo estamos de presupuestos? ¿Qué cantidad más o menos se le aporta a Melilla? Que entiendo que es una cantidad modesta, porque el aeropuerto funciona casi por sí mismo, pero le preguntaría incluso un poquito más al futuro, ¿les va a llegar algún tipo de plus con esto de los fondos europeos o Aina no se aprovecha de eso? Bueno, en el caso de los datos económicos no hay muchos datos que podamos compartir, que no sean públicos. Como sabéis, somos una empresa participada y al final los datos que emitimos siempre pueden tener una influencia sobre la cotización bursátil de Aina. Entonces no podemos dar datos económicos internos, casi todos son de información reservada. Los datos de que disponéis han sido publicados abiertamente, entonces tampoco hay mucha diferencia. Lo único que sí os puedo comentar que se puede hacer en los próximos años, porque ha salido en el documento de regulación aeroportuaria que he comentado antes, es que tenemos unos procesos inversores de aproximadamente 6 millones de euros en los próximos 5 años. Van orientados a cosas muy diversas, temas de aeronavegabilidad, temas de seguridad operacional, temas de sostenibilidad, hay una diversificación de inversiones que tenemos que hacer en el aeropuerto en los próximos 6 años que aproximadamente llegan a esos 6 millones de euros. No depende del aeropuerto, pero el aeropuerto es la base de todos nuestros paradienes y algún que otro susto. Me refiero al famoso tema del precio de los billetes. Otro clásico, quizás entre los tres clásicos, la nocturnidad, la ampliación del aeropuerto, la pista, quiero decir, y el tema de los billetes, que insisto, no depende directamente de AENA. Pero claro, es un problema, es un problema constante. Se fue arreglando la situación para que hubiera líneas públicas, dependiendo del Estado, era un gran sueño y se ha conseguido, se quiere ampliar esta situación de aquí al futuro. Pero claro, desde el punto de vista puramente comercial, los meridenses nos aprovechamos siempre y cuando no aumenten el precio de los billetes, pero el peninsular ni manera, nos ponen siempre la misma comparación. Me cuesta más barato un Madrid-Londres que un Madrid-Merilla. Y es cierto, me cuesta mucho más barato, mucho, mucho más barato. Evidentemente es un desafío y AENA, del punto de vista de responsabilidad, no puede hacer nada, únicamente pone el aeropuerto y se acabó. De hecho, nosotros las tarifas que ponemos son iguales para todas las compañías. Y de hecho, existen ciertos incentivos que figuran públicamente para las nuevas compañías que quieren operar una línea. O sea que, por nuestra parte, hacemos lo que podemos para intentar motivar a que las compañías puedan entrar, no solo en Melilla, en todos los aeropuertos de la red, en realidad. La historia es que tiene que haber una compañía que quiera venir, que quiera operar esos vuelos al precio que se les exige o que exige la sociedad melillense. Y eso ya es más complicado. Ellos hacen sus números, saben lo que les cuesta poner un asiento en el aire y al final hay que pagar ese coste, le guste a quien le guste, pero es lo que hay. Al final, los vuelos cuestan lo que cuestan, las aeronaves son sistemas sofisticados con muchos sistemas de seguridad, el personal que tienen está muy formado y hay unos costes que hay que asumir cuando vuelas y son inevitables. Vamos a ver un momentito de eso. Aparte del aeropuerto de Melilla, es una curiosidad técnica, quizás curiosidad también para algunos de nuestros espectadores. El beneficio de una compañía aérea. Quiero decir, recuerdo haber leído un artículo en el cual hablaban de típico vuelo estándar, que es el de 150 pasajeros, los A320, los Boeing 737 y el porcentaje de asientos que eran realmente rentables para la compañía. Dependía y fluctuaba mucho según el mercado, pero era bastante poco, de 15 a 30 asientos, no mucho más. ¿Qué es lo que paga una compañía? El combustible, el hecho de pagar el propio avión, el hecho de los sueldos a todo su equipo técnico, quizás también equipo de tierra, aunque a veces los equipos de tierra son subcontratas. Si yo cojo un avión y aterrizo en un aeropuerto de Melilla, ¿qué tasas debo pagar? ¿Sólo en el caso de AENA o en caso global? ¿En principio AENA? En el caso de AENA, bueno, las tarifas están publicadas, se pueden buscar en la web, es perfectamente público, solamente hay que entrar en la sección de aerolíneas y ahí se pueden buscar las tarifas que se pagan. En principio pagas por todos los servicios que te aporte AENA. ¿Desde aterrizar en la pista a todo el... Exactamente, hay una serie de cuotas. La parte de entrada y salida de maletas no la cobra AENA, sino que hay un agente de asistencia en tierra, que es lo que cualquier melillense puede ver, que figura como Iberia, es gente de la empresa Iberia que trabaja para Aernostrum en ese sentido, cargando y descargando maletas, haciendo todo el check-in alrededor de la aeronave, el check-in de los propios pasajeros. Entonces, todas esas cuotas se tienen que pagar, la aerolínea asume esas cuotas. No sabría decirle el precio, porque eso es un precio restringido entre ellos dos, pero son contratos... No, lo preguntaba porque siempre el pasajero tiene una idea un poco preconcebida o errónea de que el coste de un avión es el coste del avión para la compañía, su personal y el combustible, pero hay mucho más. Exactamente, hay costes adicionales a los que se tiene que incurrir durante el vuelo. Quizás no sean los más altos, por eso no resaltan dentro de las características de los costes, pero existen, el caso es que existen y lógicamente engordan la cuenta. Aquí siempre hemos querido, quizás sería también otra pregunta clásica de cuántas compañías pueden operar, en principio pueden operar las que quieran, pero hay un tope, yo recuerdo en los años... Está Viveria, durante un tiempo estuvo espantas, me acuerdo, no me acuerdo del avión, era un turbólicen, no me acuerdo del tipo de avión, era un DAS, un DAS, un DAS, me acuerdo, luego llegó Vinter, perdón, Vinter, llegó Vinter con los famosos 235 que coincidió con Pounder que funcionó muy bien hasta que ocurrió el lamentable haciente y luego llegó el Nostrum que ha compartido pista con varias compañías que han terminado por caer desde una local que tenía un avión siempre sin un riesgo a una que ahí no recuerdo que funcionó bastante bien con tres o cuatro aviones hasta que dejó de funcionar. Pero toda esa historia la pregunto porque a pesar de esos sueños de que tengamos muchas compañías para que luego los precios bajen, incluso un aeropuerto como el de Merilla desde el punto de vista físico y una población de Merilla desde el punto de vista comercial debe tener sus límites, es que yo no me imagino aquí más de dos compañías quizás, tres ya me parecen muchas y creo que llegó a ver un U3. Todo depende de la apuesta que quiera hacer cada compañía. Nostrum está haciendo una gran apuesta en el aeropuerto y eso lo que hace es copar gran parte del mercado. Es muy difícil que una compañía pueda entrar a competir con Nostrum cuando ya está tan asentada en el mercado, ya se conoce todo el mundo, se conocen los procedimientos, todos sus pilotos conocen el aeropuerto, tendrán incluso sus propias negociaciones con los hoteles de la ciudad. Es normal que al final entrar en un negocio nuevo donde hay una empresa que ya está asentada es mucho más complicado que entrar en un sitio donde no hay nadie porque entrarías solo y analizarías solo tus costes. Aquí no es solo analizar tus costes sino el coste que tiene el otro e intentar hacerlo mejor. Lógicamente la competencia suele abaratar el precio de los billetes que tampoco es estrictamente, no es una regla escrita. Entonces, bueno, bajo mi punto de vista el aeropuerto está abierto para cualquier compañía que quiera venir. Nosotros no hacemos distinción en compañías, los tratamos a todos igual, la verdad, hacemos las mismas reuniones, los reunimos además a todos a la vez, o sea, que queda exactamente igual que tenga más vuelos, menos vuelos, eso nos da lo mismo. O sea, que mientras ha estado Aero Europa lo hemos hecho igual y no ha habido ningún problema. Desde luego, no ha sido por nosotros que... por nosotros no queda con que vengan más compañías y de hecho, cuando hacemos los... cuando hacemos el... digamos la parte proselitista de anunciar el aeropuerto, lo hacemos a todas las compañías, o sea, que por nuestra parte no hay ningún problema en que vengan todas las que quieran. Me jacto de tener cierta amistad con los directivos de Nostrum que siempre nos han invitado a algunos actos a nivel de Madrid, incluso llegaron a invitar a Televisión Melilla, a Toulouse, porque el número mil de la producción de la TR-72 acabó en manos de Nostrum, con lo cual nos invitaron allí y estuvo bien porque lo típico, fueron reuniones un poco así como de baja presión y nos explicaron todos los vaivenes de lo que es llevar una compañía, en un momento en el cual todo iba bien, luego llegó el COVID, en aquel momento la pega era que se acaba de salir de la gran crisis y el precio del petróleo acaba de subir, luego bajó de nuevo. Señor Palomares, solamente una última pregunta, porque como es un programa en directo, de esos que mañana ya se ha vuelto el programa porque va a otro programa, no puedo por menos preguntar a lo siguiente, a ver, le voy a poner un brete, hemos amanecido hoy con nubes, esta tarde va a llover y van a continuar las lluvias hasta bien metido el domingo, no sé cómo van a ir los carnavales, me parece, el desfile de los carnavales le veo poco futuro, ¿qué pasa en un fin de semana cuando hay lluvia, un poco de viento quedó el sábado o el domingo, ¿se puede anular algo? Antes me comentaba que no es un tema de viento o de lluvia, sino de visibilidad. El problema, bueno, principal, el mayor número de cancelaciones asociadas a la meteorología, que aún así, quiero hacer un apunte y en los datos de 2021 hemos estado analizando todas esas cancelaciones y las cancelaciones por baja visibilidad son solo el 0,80% de las operaciones totales del aeropuerto. No llegan ni al 1%. Es muy poquito. Hay que tener en cuenta que las aeronaves cuando vuelan en la aproximación a Melilla, la parte final se hace en visual. En visual supone que el piloto tiene que ver hacia dónde va y toma una serie de puntos de referencia. A pesar de que los pilotos de Ernestrom están muy entrenados, conocen perfectamente Melilla, hay un punto en el que tienen que decidir y si en ese punto no hay visibilidad, no pueden volar. Normalmente, bueno, no pueden volar, no pueden aterrizar en este caso porque no lo consideran seguro. Puede ser que simplemente por debajo, dos metros más abajo pudiesen ver pero eso no les autoriza. Ellos tienen una serie de procedimientos que no están autorizados a hacerlo y es normal, es un sistema de seguridad bastante bueno y bastante robusto incluso que ha durado durante mucho tiempo en la aviación. Entonces, en su caso, en ese caso lo que hacen es desviarse a otro aeropuerto o cancelar la operación o lo que sea. La parte de la lluvia no es tan preocupante como el hecho de a qué altura están las nubes de la lluvia. En principio, si no son nubes bajas no debería haber demasiado problema. El viento es algo similar. El viento per se no hace que haya problemas de aterrizaje excepto si llegas a vientos huracanados. El problema es cuando estás en esa aproximación final. La aeronave se tiene que alinear con la pista y mantenerse en el mismo rumbo durante un determinado número de distancia. Si el viento es muy fuerte lateralmente es muy difícil que el avión mantenga esa ruta de descenso y ahí es donde pinchas con el viento. En caso de que haga mucho viento suelen cancelarse menos vuelos por viento que por bajas nubes. Eso es lo más habitual. Yo dije que he aterrizado y despegado sobre todo aterrizada con vientos realmente difíciles. Me acuerdo un caso día completamente despejado donde no pudo aterrizar de entrada hubo un segundo intento y una voz perfectamente tranquila por parte del piloto dijo vamos a intentarlo por tercera vez. Y dije madre dios y aterrizó, aterrizó aterrizó con esa tercera vez. Por cierto, antes de irnos ¿por qué un piloto decide aterrizar vía a cabo Tres Forcas o bien dando la famosa ruta que vira y entra por Mar Chica? Depende de la dirección del viento. Siempre tanto el aterrizaje como el despegue se hace con el viento de cara porque la velocidad relativa del avión es más alta y eso provoca que tenga más sustentación tenga más las alas funcionan el mejor. Efectual. Exactamente. Entonces lo que hace es que vuela de manera más sencilla al tener el viento de cara entonces su velocidad relativa sobre el suelo es más alta gana esos kilómetros por hora que tenga de viento de cara y hace que pueda aterrizar mejor o despegar en una distancia más corta y más seguro. Pues don Miguel Palomar el director del aeropuerto de Merilla muchísimas gracias por estas lecciones de ingeniería óptica de meteorología de ánimos de un aeropuerto que realmente y en eso sí coinciden todos los políticos nuestra pista nuestra carretera hacia el mundo ni siquiera hacia la península y que sigan funcionando y siendo sigan funcionando muy bien y sigan siendo ustedes los mejor apoyados por parte de la administración central nacional porque si a ustedes les va bien a nosotros nos va bien. Gracias a ustedes por invitarnos. Hasta otra ya le traeré cuando empiecen las campañas ya sabes semana santa verano y todo el follón para eso estamos que eso será el momento cumple y a ver si volvemos otra vez a subir de más de 400.000 pasajeros al año que eso es buena noticia eso esperamos eso esperamos bueno pues ya le decía ayer que tenemos hoy una presentación una entrevista realmente particular y además que teníamos muchísimas ganas de hacer cosa que en su momento volveremos a repetir así que me despido siempre casi con las mismas palabras primero mañana otra entrevista que será muy diferente a esta en la temática y les dejamos unos minutos de descanso el magazine y bueno y a divertirse con nuestras compañeras de eso del magazine nosotros hasta mañana nos vemos en el próximo video chau